A continuación vamos a hablar de la sorpresa que ha dado Leo Messi en París, de lo último de Kylian Mbappé o del último refuerzo que pretende el Paris Saint Germain. De cara a la próxima temporada os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la visita sorpresa de Leo Messi en París. Los chicos dicen la verdad, juraban nuestros abuelos, y en París ellos dicen que el capitán de la selección argentina y el número 30 del Paris Saint Germain, Lionel Messi, claro está, es un ídolo absoluto en la ciudad. Messi, 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 explotan los chicos cuando ven llegar al astro del fútbol mundial, como pidiéndole que tras la temporada que viene se quede en el equipo. Una sonrisa en medio de los tumultuosos días que se viven en París es que tras la eliminación del Paris Saint Germain, a manos del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, Messi, Neymar y Pochettino son los apuntados de las feroces críticas de la prensa. Ni el inminente camino hacia el título en la Ligue 1, donde le llevan 12 puntos al segundo, los calma. Por eso el encuentro de esta tarde en París fue una caricia para aliviar los momentos de tensión. Pero no son solo los chicos agradecidos, se nota que el crack del Paris Saint Germain también disfruta de la situación. Es que cuando toma contacto con los pibes de las inferiores del club francés, no hace falta que se quite el barbijo. Sus ojos se rasgan y queda claro que detrás de la mascarilla está disfrutando, pero si quedarán dudas, la foto del final las despeja. Lionel Messi sonríe a la par de los chicos con su expresión más genuina, lo que demuestra el feedback que tiene con los chicos. El astro argentino sorprendió a los jugadores de las inferiores del club parisino que lo recibieron a pura ovación. Eso de la onda que el jugador tiene con los niños y de lo que se divierte jugando con ellos quedó en claro hace unos días, cuando Antonella Rocuso subió uno de sus clásicos posteos a redes, donde mostraba un partido en el que Leo y su hijo menor Ciro jugaban contra los mayores, Thiago y Mateo. Y Messi lo jugaba como si fuera la final de la Champions League, impidiendo que los más grandes metieran la pelota en el arco. Obviamente, los ganadores fueron la dupla padre-hijo menor. Por suerte ahora, no hubo picado. O al menos, no se vio en el video que compartió Messi en su cuenta de Instagram, mientras se prepara para visitar al Clermont. El sábado a las 16, Leo se tomó un respiro y sonrió un poco, como para dejar en claro que, a pesar de las críticas, él no pierde la felicidad. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Mauricio Pochettino sobre Kylian Mbappé y más temas de actualidad. En el Parque de los Príncipes no se habla de otra cosa. Mbappé está en boca de todos mientras el futuro sigue en el aire. Ante las últimas informaciones que apuntan a que el nuevo Fair Play financiero podría ayudar para que el Paris Saint Germain retenga a su estrella, Pochettino habló sobre su renovación antes del Clermont Paris Saint Germain. Nosotros queremos lo mejor para él y para el club, y lo mejor es que se quede. Lo pensamos tanto, yo como el Paris Saint Germain, pero luego hay unas negociaciones que tienen que llegar a buen fin, comentó en rueda de prensa. Para ese partido de velo Pochettino podría llevar el brazalete. Consideró a Kylian así como a otros jugadores como posibles capitanes de este equipo, señaló. Aprovechó para defender a Neymar. El club lo fichó en su día por su calidad. Tuvo una lesión en su mejor momento antes del enfrentamiento ante el Real Madrid. Ha trabajado duro y no tengo dudas de que seguirá mostrando su calidad. Centrado ya en el choque, apuntó que Ramos podría volver a la titularidad ante la ausencia del brasileño Marquinhos. Me queda tiempo para decidir, pero tiene posibilidades de jugar contra el Clermont. Es una de las opciones que estoy pensando ante la ausencia de Marquinhos, dijo el entrenador. De confirmarse sería el tercer partido en que el exjugador del Real Madrid apareciera en el once de salida del equipo francés, con el que se comprometió este verano, pero con el que solo ha jugado seis partidos por una sucesión de lesiones. Ramos, que el pasado día 30 cumplió 36 años, entró en el terreno de juego el pasado fin de semana contra Lorient en el Parque de los Príncipes y fue abucheado por la afición que le reprocha su elevado salario para lo que ha jugado. El futbolista ha ido encadenando lesiones que le han impedido tener continuidad en el Paris Saint-Germain, donde llegó libre tras no renovar con el Real Madrid, cuya camiseta defendió en 16 temporadas. En París ha jugado seis partidos, cinco de Ligue, donde marcó un gol y una Copa de Francia. En total acumula 306 minutos, 206 de ellos en el torneo de la regularidad. Pochettino confirmó también que el brasileño Marquinhos no estará frente al Lorient porque arrastra algunos problemas físicos y el cuerpo técnico ha decidido darle descanso. El técnico apuntó que el jugador, cuyo rendimiento ha bajado en las últimas semanas, se vio afectado por la eliminación de octavo de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, en la que insistió que fueron mejores que los madrileños, pero cayeron por detalles. Agregó que Marquinhos ha tenido una semana compleja a nivel familiar, ya que ha sido padre. Vamos a hablar ahora de un histórico de la selección francesa, de David Trezeguet, que está enamorado de la pareja conformada por Mbappé y Karim Benzema. A David Trezeguet perfectamente se le puede considerar una leyenda del fútbol francés. El delantero se puso la camiseta de su país un total de 67 veces, en las que logró 32 goles. Para el recuerdo quedan sus 10 temporadas en la Juventus, por eso mismo se le puede considerar una voz autorizada a la hora de referirse a la delantera de la selección. Durante una entrevista con Le Parisien, enfatizó en la dupla Mbappé-Benzema, la cual considera fundamental en los esquemas de Didier Deschamps. Más allá de una eficacia común, presentan cualidades complementarias. Karim está un poco más en el área, mientras que Kylian utiliza su velocidad y potencia y le gusta iniciar sus acciones por la izquierda. Se llevan muy bien, se entienden con una simple mirada. Su complicidad es evidente. Hablan el mismo idioma en el campo, el del talento y el gol. Respiran fútbol. Deschamps tiene la suerte de estar con dos jugadores únicos, señaló. También hizo referencia a la posibilidad de que algunos de los dos, o los dos, logren el balón de oro algún día. Ambos van a llevárselo. Ganaron la Nation League, pero hay un parámetro a tener en cuenta. Karim sigue vivo en la Champions League y parece que llegará al menos a las semifinales. Esta competencia es sorprendente. Al marcar dos hat-tricks consecutivos con el Real Madrid, el club del que más se habla del mundo, ha sumado puntos. Se merece el balón de oro 2022. A Kylian aún le queda tiempo, aunque eso no quita que sus actuaciones sean increíbles esta temporada. Este trofeo le llegará en el futuro y no solo una vez, en mi opinión. Seguimos hablando de Mbappé y es que se ha referido también al delantero francés, el presidente del Olympique de Marsella. Pablo Longoria no es ajeno al debate que existe en Francia alrededor del futuro de Mbappé. Su contrato con el Paris Saint-Germain vence en junio y de momento no se sabe si renovará o si optará por probar suerte fuera. El presidente del OM se mantiene al margen. No se pronuncia sobre si debería continuar o no en el Paris Saint-Germain. Son decisiones individuales de cada uno y todo es respetable cuando uno toma decisiones con lógica, señala. En una entrevista con la gente EFE en su despacho en la sede del club marseillés, Longoria destacó el delantero francés junto al noruego Erling Haaland y al serbio Dusan Blaovic como exponentes de una nueva generación de jugadores que aspiran al trono individual del fútbol. Cree que esta nueva hornada tiene un poco menos de talento que las anteriores pero que son jugadores en cambio más modernos, físicos, poderosos. Aunque aún no sabe lo que es enfrentarse a Haaland con los clubes en los que ha trabajado, resalta del delantero del Borussia Dortmund que es alguien que se impone en el terreno de juego. Y también ve un potencial increíble en Blaovic como demuestra el hecho de que la Juventus de Turín haya acometido un traspaso superando los 70 millones de euros en un momento de dificultad económica. Longoria cree que la capacidad atlética que tienen estos delanteros va a marcar diferencia en el próximo ciclo del fútbol porque el físico, las aceleraciones y esta serie de características más adaptadas al deporte moderno van a dominar sobre el talento. Y ya para acabar vamos a hablar del interés del Paris Saint Germain en Ederson. Una de las grandes sensaciones de la Serie A esta temporada es Ederson José dos Santos, futbolista de la Salernitana. El brasileño llegó al club italiano de la mano de Walter Sabatini, director deportivo que a lo largo de su trayectoria ha descubierto a jugadores como Lamela, Marquinhos, Salah, entre otras figuras de renombre. Todo parece indicar que la entidad parisina tendría una oferta de 26 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista, según afirmó Il Corriere de los Port. Además el club está en una situación comprometida en la competición doméstica por lo que esa cantidad sería un bálsamo en caso de descenso. El brasileño procedente de Fortaleza llegó al conjunto italiano en el mercado de invierno y desde entonces ha disputado 7 encuentros en los que ha mostrado una gran calidad dirigiendo a la medular en la escuadra entrenada por David Nicola. No obstante, el técnico no quiso pensar en el contexto deportivo del club y dijo lo siguiente en una comparecencia ante los medios de comunicación cuando se le preguntó por un posible descenso. Sigo creyendo que este equipo logrará algo importante y lo haré hasta el final. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!